A gozar de los carnavales ¡Las nenas! ¡Vamos a gozar! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Así, así, así! ¡Ah, eh, 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 eh! Se siente la alegría, la gente está contenta Llegaron los carnavales, la fiesta ya comenzó Ya los artesanos tienen listas sus carrozas Su magia es maravillosa y su talento sin igual Yo quiero sentir todita esa emoción De mi gente cuando grita ¡Que vivan los carnavales! Yo quiero vibrar Con esa gran sensación Cuando pasan las carrozas y gritan ¡Vivan los carnavales! ¡Que sí, que sí, que sí, señor! ¡Te aseguro no hay nada mejor! Como los carnavales de blancos y negros en Dinariño Como los carnavales de blancos y negros en Dinariño ¡Que sí, que sí, que sí, señor! ¡Te aseguro no hay nada mejor! Como los carnavales de blancos y negros en Dinariño Como los carnavales de blancos y negros en Dinariño ¡Que sí, cariño! ¡Epa! ¡Me gustó, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí! Me gusta, me encanta sentir esa algarabía Y se alegra el alma mía, bailando en el carnaval Bailando y gozando, un día estoy negrita Al otro día, blanquita, bailando en el carnaval Yo quiero sentir, todita esa emoción De mi gente cuando grita, que vivan los carnavales Yo quiero vibrar, con esa gran sensación Cuando pasan las carrozas y gritan ¡Viva los carnavales! Que sí, que sí, que sí señor, te aseguro no hay nada mejor Como los carnavales de blancos y negros en mi nariño Como los carnavales de blancos y negros en mi nariño Que sí, que sí, que sí señor, te aseguro no hay nada mejor Como los carnavales de blancos y negros en mi nariño Como los carnavales de blancos y negros en mi nariño ¡Que viva nariño! ¡Epa! ¡Bailando, bailando! Que sí, que sí, que sí señor, te aseguro no hay nada mejor Como los carnavales de blancos y negros en mi nariño Como los carnavales de blancos y negros en mi nariño Como los carnavales de blancos y negros en mi nariño Como los carnavales de blancos y negros en mi nariño Que sí, 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 que sí